Muchas gracias. Un saludo muy cariñoso a toda la República Mexicana y a todos donde llegue este maravilloso programa. Otro tema del señor Juan Gabriel. Arriba Pachuca, sí señor. Arriba mi tierra y todo México, que es un país, el país más hermoso. Y continuamos con otra canción de Juan Gabriel. A ver si se acuerdan de esta canción. Donde le echamos todo el corazón. A ver si se acuerdan. Quisiera saber. Si todavía me quieres. Si todavía me extrañas para volver contigo. Estoy tan sola y triste, cansada de extrañarte. Te quise olvidar. Pero no pude lograrlo. Pero no pude lograrlo. Estoy arrepentida, enferma, triste y sola. Y aquí en mis sufrimientos. Y aquí en mis sufrimientos te pido que perdone a mi pobre corazón. Y aquí en mis sufrimientos. 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 Te quise olvidar. Pero no pude lograrlo Estoy arrepentida, enferma, triste y sola Y aquí en mis sufrimientos te pido que perdones a mi pobre corazón Quisiera saber, saber si aún me quieres Hoy quiero volver contigo vida mía Y comenzar de nuevo aquel amor bonito Solo tú puedes darme la vida Oh, serás él